Así es que rápidamente vamos a continuar Y bueno Vamos a conversar con toda la organización Pavey Que hoy nos acompaña con gusto Una canción que le vamos a dedicar para la organización Pavey Que hoy hacen presencia en esta fiesta De bautizo por supuesto para toda la familia A la torre que hoy nos están acompañando Organización Pavey Vamos a bailar Con el más conocido que es famoso Pero queremos ver la pista llena Y este es el que representa Familia Méndez presentes hoy El más sobresaliente de la unión aterrónico Y el más sobresaliente del perico Y ahora nos vamos Con el más famoso Y el perico El Espíritu Favey Y su voz Se va haciendo Comana, gracias Venga Y se No estoy viendo Y le mando Es el picho Los sobresalientes llegando Con Comana está reportando, gracias Publicidades Vidal Para la familia Ramales García Victoriano Y Victoriano Ramales Presentes hoy La esquina, esquina Como nos bien gocemos El perico Hasta tu cabina Estar Familia Ramales Por La Habana Un comalazo Perrón Como no Es el perico Suave El famoso Y famoso Pequenino Giovanni El famoso Y famoso Mario Presente Soy Y la dinastía Flores Y se vengan para mis hermanos Santos Ramales Guerrero Lali Ramales Guerrero Yolanda Lourdes Marta María Elena Pauso Elías Junior Marisela Ramales Guerrero Depante Demer Demer Guerrero Pérez Que los quiere mucho El tema De dos Ocas Y rumbo Ya viene Gosa Publicidades Joker Y la dinastía La Torre Organización Pabey Los dice el águila Ese Joker Ese Spiney Ese Tony Y los jefantanos Vámonos a bailar Y para saludar a toda la gente En la Unión Solidona Y la Organización Pabey Vámonos a bailar Siempre siendo la extraña Gracias Vamos a bailar En la Unión Americana Gracias Hacen los brazos Mario En tus tocadas Hasta Guadalupe Victoria ¿Te ha escuchado? Los dice Me chamando Los seiscientes Dicen el prom Marrita Represemos con Dino Representando Gosa 1-8-3 Presentes hoy Y la Dinastía La Torre Vamos ¡Vámonos! Dicen Le pongo esfuerzo También de mi generación Para saludar a toda la gente Para saludar a toda la gente De buen corazón Ese Spiney Ese Pemos Siempre Víctor Tengo Terco Bupón Lexi Boy Junker DJ Famosito DJ Tony El Flaco Vidal Yasmín Ese Morro Lano Y bueno pues son muchos Así es que Se me fue la canción Por supuesto